Música Viera que lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí Viera que lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí Bueno Gonzalo, contanos un poquitito cómo estamos aquí en Potrero de los Funes Cómo está Parrilla Don Juan, que obviamente es un clásico de potrero ¿Qué le recomendás a la gente? Bueno, excelente, estamos muy bien, excelente temporada hemos tenido Todo se ha trabajado como que responde, muy bueno turismo Y bueno, lo que le recomendamos acá en el clásico del potrero Son bife de chorizo, ojo de bife, la mejor esparrilla acá de San Luis Así que con gusto la esperamos Digo, si hay una selección que la gente pudiera degustar y probar ¿Cuál es la especialidad? Porque estás encima, estás en la parrilla también, así que hay que aclararlo La especialidad es justamente la parrilla Tenemos corte de asado, vacío, matambre, bife de chorizo, ojo de bife, costillares Es la especialidad 100%, fuera de eso tenemos pastas, pescado, mariscos La carne que se consigue en San Luis, ¿cómo es aquí en Potrero? ¿Es de la zona? Es de la zona, es de la zona, 100% de la zona y excelente carne Trabajamos con muy buena carne Hay cortecitos que hoy pide mucho la gente, digo, los más finitos El asado banderita El asado banderita Sí, un clásico La entrañita, ¿cómo viene? Excelente La entraña es algo fundamental De tu experiencia, digo, pasar también, el remate es el postre La copa de la casa existe, ¿cómo es eso? La copa de Don Juan Ensalada de fruta, helado, crema, dulce de leche, galletas La verdad que una copa para compartir, realmente ¿Dónde te encuentra la gente aquí en Potrero de los Fulis? Entrando al circuito del Potrero, frente al hotel Estamos en la primera curva En la primera curva Hotel Internacional, aclarar a la gente también para que tenga presente Hotel Internacional al frente Muy bien Y nos pueden seguir en nuestras redes Parrilla.don.juan o Parrilla.donjuanpotrero en Facebook Estamos a la vera del autódromo, eso también hay que decirlo Acá está el autódromo Acá está el autódromo, el ex autódromo Y es la trepada ¿Estuviste también en la época de carreras por aquí? Sí, 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 estuve en tres carreras En tres carreras, sí, tremendo el público Tremendo, excelente Todo excelente ¿La gente viene a dar una vuelta en el circuito este? Por supuesto Por supuesto, viene para acá, se cruza al frente al lago Tienen varias actividades para hacer el salto a la moneda Entrar al... Pero dale la vuelta y... Sí, 100%, es un clásico Si no venía al autódromo y no das la vuelta No vengas porque lo tenés que hacer sí o sí Bueno, recomendación, entonces las redes sociales Instagram, Parrilla.don.juan Y Facebook, Parrilla.donjuanpotrero Las tenés ahí, a ver, ahí está Acá está Ahí está, mirá Muy bien Parrilla.donjuanpotrero Allí en el Facebook Y decimos en el Instagram, Parrilla.donjuan Exactamente Gonzalo, gracias por este rato Gracias por la gente, la recomendación Y veo que es a leña todo también Toda leña, todo como corresponde Como tiene que ser una parrilla argentina Muchísimas gracias, Gonzalo Gracias Ya saben, Parrilla.donjuan Aquí en Potrero de los Funes ¡Muchísimas gracias! Gracias por ver el video